Si te interesa comenzar a trabajar como docente o tutor particular, es posible que este video curso te sea útil. Para iniciar en esta actividad, no es necesario que hayas terminado una carrera universitaria o un profesorado, sino simplemente tener conocimientos en las áreas en las que desees trabajar. Pero eso sí, necesitas tener un deseo genuino de seguir aprendiendo. El aprendizaje constante debe ser tu forma de vida. Sin embargo, hay algo aún más importante que lo mencionado hasta ahora. Ese algo es un deseo genuino de ayudar a los demás. Como contraparte, recibirás ingresos económicos extra que siempre son bienvenidos, sobre todo si sos estudiante o si aún no tenés un trabajo fijo ni estabilidad económica. Luego de esta introducción, paso a contarte quiénes somos y luego puntualizaré los detalles del curso. Paradigmas es un instituto de ciencias que se especializa en el trabajo con niños, jóvenes y adolescentes que se encuentran en su mayoría cursando la escuela primaria y secundaria. También brindamos asesoramiento a estudiantes que inician su recorrido en el nivel superior, ya sea universitario o terciario. El presente curso fue elaborado en base a la experiencia acumulada durante los 13 años de existencia de dicho instituto. En este periodo la transformación de nuestra forma de trabajo fue una constante, ya que apostamos a la innovación educativa desde el ámbito no formal y como producto de ello logramos desarrollar distintas formas de trabajo con herramientas diversas que pondremos a tu disposición. Entonces, ¿qué aprenderás en este curso? Los temas a desarrollar serán los siguientes. Ventajas de trabajar como profesor o tutor particular, sobre todo en Argentina. Cómo dirigir y administrar un instituto educativo. Estrategias didácticas. Cómo trabajar con distintas materias a la vez. Los famosos plurigrados. Herramientas virtuales. Herramientas físicas. Medios de cobro, ofertas y promociones. Cómo captar la mayor cantidad de alumnos. La importancia de la educación. La ética de los profesores particulares. Cómo ser un agente de transformación social. Trabajo en equipo. Tendido de redes colaborativas para trabajar en educación. Recomendación de cursos complementarios. Ahora ya tenés una idea general de lo que hacemos y de lo que podemos brindarte. Espero ser de tu ayuda y ante cualquier duda que tengas, no dudes en ponerte en contacto. Voy a dejar nuestros datos en la descripción del vídeo. Éxitos en todo lo que emprendas.